¿Cuántas horas duerme durante la noche? ¿Sabía usted que no dormir lo suficiente puede afectar su bienestar físico y mental? Nunca me ha gustado dormir menos de mis ocho horas porque sí me siento muy fatigado, de malas. Pues siento que no rindo en mis actividades diarias. Pues mínimo seis. De hecho, técnicamente deben de dormir ocho horas, ¿no? Deben de dormirse ocho horas para que tenga uno energía, ¿no? Todo el día. Pero hoy en día no está pasando eso. Ah, no, no está pasando. Es seis horas, cinco mínimo. Dormir es tan importante como alimentarnos. Sin embargo, el estilo de vida que tenemos provoca que no durmamos lo necesario. Especialistas aseguran que debido a la pandemia, solo una de cada tres personas duerme las recomendadas ocho horas. Esta situación se presenta principalmente en jóvenes y en la población económicamente activa, quienes llegan a dormir hasta cuatro horas. Los jóvenes tienen una deuda de sueño y alteran el ciclo circadiano. Quiere decir, ya es tanta la tecnología, clases en línea, lo que son los videojuegos, lo que son las actividades extraescolares, nos quitan y nos alteran lo que es el sueño por la noche. Vemos que los adolescentes están durmiendo cuatro o cinco de la mañana y se están despertando a las ocho porque ya necesitan tener las clases. Si usted no duerme bien, es muy probable que al día siguiente se sienta irritable, de malas, con falta de concentración y dolor de cabeza. Pero también la falta de un sueño reparador podría ser lo más propenso a padecer enfermedades respiratorias, ya que afecta el sistema inmunológico. En la etapa profunda del sueño se genera lo que es la hormona leptina y grelina, que son las hormonas de la saciedad. Estas hormonas le dicen al organismo, hasta acá ya quiero comer, ya no quiero comer más. Pero como no se genera, como no profundizó el sueño, entonces la persona empieza a comer más y más y más, entonces aumenta de peso. Al aumentar de peso, entonces va a generar un feedback negativo. También se genera el cortisol, que es otra de las hormonas importantísimas para controlar el estrés. Este 18 de marzo es el Día Mundial del Sueño, por ello los especialistas hacen el llamado a dormir bien. A la hora que usted vaya a la cama, aleje los teléfonos celulares y apague la televisión, para que tenga una higiene del sueño. Con imágenes de Roberto Valdés, informo para Noti13, Montserrat Navedo.